Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más de GTA V Online Y estamos aquí en una partida por invitación con un montonazo de suscriptores Como estáis viendo, mirad justamente ahí arriba a la izquierda Y bueno, pues supongo que habréis visto anteriormente Un vídeo en el cual... Madre mía, la explosión que he habido por ahí atrás Bueno, pues como digo, anteriormente habréis visto un vídeo en el cual os explicaba como... Poder conducir dentro del garaje, que si no habéis visto ese truco Pues os recomiendo que lo veáis porque está muy chulo Y bueno, pues de repente se me ha antojado grabar aquí un poquitín de... No sé, de algo de locura, en plan, madre mía Con toda la gente que hay aquí, la podemos liar bastante Así que no sé, vamos a ir por ahí por el aeropuerto y cosas así La verdad es que madre mía, o sea, llevo, mira, llevo detrás a un montonazo de gente, tío Es que es flipante, tío Mira, 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 o sea, uno Oh, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía O sea, es que es un maldito apocalipsis de suscriptores, tío Es flipante, mira, es que no paran... Encima son suscriptores agresivos, tío No paran de dispararme Madre mía, chaval, y la policía también, Dios mío Esto es un maldito... Es que me agobio, tío, me agobio Mira, o sea, es que mira, por aquí hay más gente Vienen todos para acá, o sea, Dios mío Es muy flipante, tío, miren, madre mía Dios Bueno, pues la verdad es que está súper chulo esto Porque, no sé, está súper... Es súper épico, o sea, diciéndolo así Es una locura demasiado grande Con toda la... Mira, es que, o sea, viene detrás de mí todo el mundo, tío Hay un montón de gente ahí esperando en el garaje Porque se creen que estoy allí Pero no estoy allí, jaja Vamos para allá a ver si... Si vienen o algo así Y bueno, pues mira, o sea, es que me detrás a todo, Dios Madre mía, chaval, es que están loquísimos, tío Están loquísimos Vale, vamos a subir por aquí Y si hacemos una matanza, tío Me voy a hacer una matanza A ver, subimos Subimos ¡Hola, tío! Uy, casi, tío, casi caía el primer suscriptor, chaval Madre mía A ver, me voy a meter por aquí Oye, si me meto, si me meto O sea, veis este... ¡Oye, no, no, no me maté! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡No me maté! Madre mía, chaval, es que estos suscriptores De la emoción te matan, ¿sabes? No te dan abrazos ni te... No, 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 te matan, tío Vale, a ver si puedo hacer... No, no, ¿qué haces? ¿Por qué se cae mi personaje, tío? Me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Sube, sube Me quiero meter dentro ¡No, mierda, no puedo! Es que había un truco para meterse ahí dentro No sé si os acordaréis A ver, voy a intentarlo, voy a intentarlo Si no me matan, claro Si no me matan estaría bastante guay ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Métete, Dani, re! ¡Ahora! Perfecto, métete, métete, métete ¡No, mierda, me metí para dentro, tío! Es que hay un truco para meterse ahí dentro del arbusto A ver, voy a intentar hacerlo de nuevo ¡Ahí estamos, ahora! Perfecto, perfecto, perfecto Ahí, de puta madre Muy bien, muy bien Ya estoy aquí dentro, como estáis viendo Es muy épico, tío Y ahora no me ven ¿Dónde está, Dani, re? ¡Se ha convertido en un arbusto! Madre mía, tío Estoy demasiada locura O sea, mirad Mirad todo el mundo aquí trepando, tío Madre mía, chaval Y si ahora cojo el coche de la policía, tío Y me voy corriendo Venga, va, lo hago a la E3, ¿eh? Cojo el coche de la policía y me la aspiro, ¿eh? A ver, un momento, un momento Cuidado Madre mía, están todos por aquí corriendo La E3, ¿eh? Una, dos y tres ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No me ven, no me ven, no me ven Dios, hay que huir de los suscriptores Hay que huir de los suscriptores Hay que huir Me voy, me voy, adiós Adiós a todos Tú, te atropello Y tú también Uy, casi Vale, vale, me la aspiro, me la aspiro Te, 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 te Madre mía, tío Mirad el minimapa, tío Vienen todos detrás mío, macho Dios, chaval Qué maldita locura, tío Te, 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 te Viene uno, tío Viene uno solo El único que estaba atento, tío Vale, pues me voy por aquí Me voy por aquí Dios, chaval Es que estáis muy locos, tío O sea, los suscriptores están muy locos De verdad A ver, vamos por aquí Voy a intentar atropellar a suscriptores, tío Atropellamiento de suscriptores en tres Dos Uno ¡No me ven a diez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ti! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo ha atropellado, ¿no? No sé, tío Pero sí, sí, mira Está ahí en el suelo tirado Bien, 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 bien Mira, otro suscriptor ¡Otro suscriptor! ¡Y otro más! ¡Y otro! ¡Triple baja, vamos! ¡Ja, ja, ja! No paran de reírse, tío De verdad Esto es demasiado locura Esto es una locura demasiado grande De verdad Esto es una locura demasiado grande A ver, media vuelta Media vuelta y atropellamos más suscriptores, tío Vale, título del vídeo El atropellamiento del suscriptor ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que no se montan en los coches ¡Eh, aquí uno en el suelo! ¡Uno en el suelo, toma! Tío, no, lo mato ¡Madre mía! ¿Y lo ha atropellado? ¡Aquí otro! ¡Aquí otro! ¡No, me ha matado! ¡Qué vamos, tío! Me ha matado Me ha matado Tío, no me puedo poner en modo pasivo, tío Moraría, ¿eh? Dios, chaval Dios, chaval ¡Qué locura! ¡Madre mía! Ahora esto tarda 50 años Vale, ya Me voy a poner en modo pasivo Como se llame A ver Activar el modo pasivo Ahí va Ahí va, perfecto Vamos a hacer una matanza aquí De suscriptores Aquí, aquí, aquí hay uno Me está ofreciendo su carro Pero lo que no sabe Vale, me monto Me monto detrás ¡Huye! ¡Huye, wey! ¡Madre mía! ¡Aquí lo ha metido ese! ¡Dios! A ver, a ver, a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver cómo conduce este suscriptor A ver cómo conduce Vale, ¿a este? ¿Qué hace? Yo me bajo, yo me bajo de aquí Me bajo de aquí Vámonos Vámonos, vámonos Me monto aquí ¿Este coche es de alguien, tío? Ah, no, no es de nadie Pues para mí ¡Para mí me lo adjudico! ¡No me la jodico! Vale, me meto por aquí Vamos a intentar atropellar a mis suscriptores ¡Tú vas a ser mío! ¡Madre mía, chaval! En todo el peroné Y tú también ¡Dios! ¡Dios! Ese coche es demasiado ¡Madre mía! Pero si parece un transformer, tío Más que un coche A ver, madre mía Los coches que se compran Los suscriptores ¡Madre mía! Parece el coche de un... ¡Madre mía! ¡Que me come, tío! ¡Que me come! ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! ¡Madre mía! Ese coche lo quiero yo también, ¿eh? ¡Cómo mola, tío! No lo había visto nunca Así, ese coche Con esa modificación Mola muchísimo, ¿eh? Es el coche este así Monster Truck, pero... ¡Y tú vas a morir! ¡Y tú también! ¡Madre mía, tío! Ese coche está muy chulo, ¿eh? Como os digo La verdad es que no sabía Supongo que se podrá modificar Y poner una especie de... Parte... No sé cómo llamarlo Parte inferior O parte... No sé, no sé La verdad es que no sé Cómo modificar ese coche así Pero está bastante chulo Y bueno, pues... ¡Madre mía, chaval! ¡Qué locura! ¡Qué locura con los suscriptores! ¿Molaría hacer más cosillas, no? ¿Algún otro vídeo así En plan en el aeropuerto? A ver, me bajo Me bajo del coche A ver si viene alguien Mira, por el principio Viene la policía, ¿sabes? Que se va a llevar Un francazo en la cabeza ¡Madre mía, chaval! Le da un to' la cabeza Vale, a ver, a ver Viene un... ¡No, no, no, no! ¡Venid, venid! ¡No, otro chaval! ¡La venganza del suscriptor! ¡Vaya atropellamiento Me metió ¡Dios! A ver, le da con la escopeta ¡Toma! ¡No, y me explota! ¡Me explota una bomba! ¡Madre mía, chaval! Me ha explotado una bomba Justamente en los pies, tío ¡Dios! ¡Qué mala suerte, eh! ¡Dios, chaval! ¡De verdad! A ver, a ver, a ver Voy a intentar matar A algún suscriptor Con la escopeta, tío Mira, mira, mira ¡Hola! ¿Qué pasa, amigos? ¡Venga, hasta luego! ¡Ah, no! Está en modo pasivo, tío ¡Mierda! ¡Vale! ¡No! ¡Dios! ¡Casi lo salto, tío! ¡Casi lo salto! ¡A ver! ¡No! ¡Me matan, tío! ¡No paran de matarme! ¡Son suscriptores asesinos! Dios, chaval Esto es Una cosa muy loca O sea, es Es demasiado Es demasiado Y creo que no está la sal Al llena O sea, si imaginad Si la sal estuviera al máximo Sería una epicidad Demasiado grande A ver, desde aquí arriba ¿Puedo pillar alguno, tío? Con el francotirador A ver Tío, ah, no Estoy en modo pasivo, tío Mira, está ahí abajo Está ahí abajo ¡El mega salto de la D-Rep! ¡Dios! Me he dado con todo El césped en la boca Me he convertido en una vaca, tío He empezado a comer césped Vale, para arriba Ahí estamos Muy bien Ahí estamos La verdad es que mi personaje No se parece nada a mí Yo eso no lo haría en la vida real Nunca Venga, pues te saco ¡Dios! ¡Qué careta más guapa! ¡No! Y me atropella, tío Vale, no O sea, es mi imaginación O me están explotando coches En la boca a un centímetro de mí Y no muero Madre mía Nani, re invencible A ver, déjame tu coche Ahí estamos Venga, pero Móntate conmigo de copiloto Para que no me saques de tu propio coche Venga Móntate, aguado Móntate 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 Ahí estamos Venga, vámonos Vámonos hasta aquí Tío, hay aquí ambulancia Coche de policía Falta ya el No sé, tío Un coche de Disneyland Es lo único Mira, mira Coche de bombero, tío Que está aquí Hay aquí de todo Mira, no paran de dispararme Tío, esto es madre mía La gente está muy loca De verdad A ver, voy a darme la vuelta Vamos a hacer los últimos atropellamientos De suscriptores, tío Últimos atropellamientos De suscriptores Estoy viendo uno Estoy viendo Madre mía La ambulancia El coche de policía Un tío aquí arriba de un coche Otro policía por aquí Dios mío, chaval Esto puede ser una No sé Si tú buscas en el diccionario Caos Te aparece este vídeo, tío Madre mía, chaval Media vuelta Media vuelta Vamos a atropellar a los suscriptores Atropellémoslo, güey Mira este, mira este No, ha volado No Ha volado como una palomita, tío No, que me matan Que me matan Que me matan Aquí hay otro Otro A no, es un policía, tío No, me han matado, tío Bueno, chicos Pues 10 minutos de vídeo Ya esto ha sido básicamente todo La verdad es que Yo me lo paso bomba, la verdad Yo sinceramente me lo paso bomba Y nada, pues si queréis más vídeos de estos en plan Con suscriptores ahí En plan haciendo locuras Mira, está aquí agazapao en el arbusto, tío Que parece que está cagando Mira, mira A ver, desactivar modo pasivo Y no puedo coger armas Ah, no, ahora me tarda 10 segundos Bueno, chicos Pues como os digo Esto ha sido básicamente todo Si queréis algún tipo de vídeo En plan en el aeropuerto Haciendo algún retillo y tal O no sé Intentando Por ejemplo Aterrizar en el avión En el edificio más alto Ahí con todos los suscriptores Pues estaría bastante guay Y nada, chicos Pues esto ha sido básicamente todo Como digo Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Y por ver si os haya gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chau